Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Zaragoza y hoy les voy a compartir una historia que desde el Istmo de Tehuantepec, Natalia Toledo y Francisco Toledo trazaron en palabras y en imágenes para todos nosotros. Cuenta esta historia que hace mucho pero mucho tiempo nadie se moría, ¿no? La muerte andaba de vacaciones, decidió no trabajar y sucedió que el día que se asomó, ¡tremenda sorpresa que se llevó! ¡Todo mundo estaba apretado! ¡La sobrepoblación azotaba! La muerte decidió que era momento de trabajar, pero no era tan fácil. Pensó que quizá podría, claro, hacer un concurso. Se trataría de brincar la cuerda, convocaría a todos los seres vivos y el primero que se cansara, tramposa la muerte, ya que ella no puede cansarse, mucho menos morirse. Pues ahí tienen ustedes que la fila fue larguísima. Todo mundo quería retarla para ganar la inmortalidad. El primero fue el hombre, que siempre soberbio y queriendo dominarlo todo, intentó ganarle y no lo logró. Y la muerte decidió que este hombre donaría sus zapatos a la causa para que ella siguiera brincando. Las botas de cuero la adornaron y así se enfrentó a todos los seres vivos que llegaron, entre iguanas, conejos, coyotes, murciélagos, lagartos. ¡Uf! La muerte pensó que tenía la victoria asegurada y sabía que nada ni nadie la podría derrotar. Hasta que de repente llegó un pequeño animalito, un chapulín chiquito y muy, muy bonito, que se atrevió a decir que él sí le ganaría. La muerte burlona decidió darle una oportunidad. Y el chapulín brincó y brincó. Y la muerte también. Y con sus botas de cuero se sentía la más poderosa. Pero pasaron no uno ni dos. Tres, cuatro, cinco días. Y el chapulín no se cansaba. ¡Uf! Le ganó a la muerte. Y la muerte armó tremendo berrinche que pataleó tanto y tanto que los zapatos de cuero salieron volando. Y no los recogió. Porque aquel que se precie de hacer un buen berrinche no recoge lo que tira. La muerte se fue llorando, triste. Y el chapulín fue el ganador. ¿Quieren saber cómo lo hizo? Resulta que el chapulín nunca brincó. Solamente se abrazó de la cuerda que la muerte tan fuerte tiraba y parecía que brincaba. Por eso es que ganó. Y la muerte desde entonces la llaman la muerte pies ligeros, puesto que perdió las botas. Por eso dicen que cuando entra a nuestros hogares no la podemos escuchar porque no trae zapatos. Y ahora bailemos y cantemos el son de la muerte festejante con mi querido Jesús Camacho que me acompaña. Y todos desde casa podrán sonar y bailar con nosotros. Brinca y brinca el hombrecillo burlándose de la muerte, compito de molinillo, se quedó tieso e inerte. Brinca el sapo saltarín con cachetes de papera, ya conocerás el fin que la muerte nunca espera. Brinca el sapo saltarín con cachetes de papera, ya conocerás el fin que la muerte nunca espera. La muerte llegó, la muerte brincó, la de pies ligeros a todos cansó. La muerte llegó, la muerte brincó, la de pies ligeros a todos mató. Chacito de la selva oscura, mueve tu cola tiznada, que aunque grites como un cura, te llevará la changada. Iguana del iguaná, el molito te comiera, cabas tu tumba al brincar como si volver pudieras. Iguana del iguaná, el molito te comiera, cabas tu tumba al brincar como si volver pudieras. La muerte llegó, la muerte brincó, la de pies ligeros a todos cansó. Lagarto de las milagunas, novio de la flor del fango, no te vayas con ninguna, come conmigo este mango. Baila conmigo este son, chapulín, bella figura, picaré con mi aguijón, tu saltar y la cintura. Baila conmigo este son, chapulín, bella figura, picaré con mi aguijón, tu saltar y la cintura. La muerte llegó, la muerte brincó, la de pies ligeros a todos cansó. La muerte llegó, la muerte brincó, la de pies ligeros ya se nos peló. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mireia González y el día de hoy les voy a compartir un canto y una leyenda. Para comenzar con el canto, les voy a pedir que me acompañen aprendiéndose tres ritmos muy sencillos para acompañar esta linda melodía. El primer ritmo sería muy sencillo, como un latir de corazón. Eso. Pa, 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 uno, dos. Si les acomoda pararse y moverse para sentir el pulso, está perfecto. Uno, dos, eso. Muy sencillo, ¿no? El siguiente ritmo sería doble tiempo. Sería uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. En palmas sería como una marcha, así. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, eso. Uno, dos, uno, dos. Muy sencillo el ritmo. Y el tercero sí sería un poquito más complicado. Sería así. Eso. Eso. Muy bien. ¿Ok? Sería un poquito más lento. Listo. ¿Ya lo tenemos? Vamos a comenzar. El primer ritmo sería el lento. Latido de corazón. ¡Listo! 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 Eso. Hoy me tropecé en el camino, un caracol. Lo vi vacío y me atreví a hundir mi pista y mis oídos por sus formas de espiral. Eso. Y lo que vi, un caracol es un milagro de colores. Es una poveda de oro, es un sol. Silencio. Un remolino detenido. Es un tornado encasquillado. Caracol. Vamos con el segundo ritmo. Palmitas. Ta, ta, ta. Palmitas. Pa, pa, pa. Me puse a pensar que un caracol debe existir. Dentro de todo se ha de ir guardando el arco del amor. En su memoria de espiral. Venga. Y palmitas. Para después apartarse. Con su rumor de hojas secas. Estremeciendo las aguas. En una tarde cualquiera silencio. A cualquier hora del día. Y viene el tercer ritmo. Para, pa, pa. Para, pa, pa. Para, pa, pa. Venga. Mi corazón es un reposito de sueños transumbantes. Es una poveda de oro, es un sol. Un remolino detenido. Es un tornado encasquillado. Un caracol. Venga. Mi corazón. Un caracol. Silencio. Vigora. Un sol. Cuenta una leyenda que hace muchísimos, pero muchísimos años, Cuando todo se creó, los dioses tomaron los mejores materiales para crear las montañas, los ríos, los mares, los océanos, el viento, los árboles, las flores y todos los animales del planeta Tierra. Sin embargo, uno de los dioses se dio cuenta que faltaba crear un ser esencial. Nos hace falta crear a ese hermoso ser que lleve los pensamientos de los seres humanos de un lugar a otro. Así, este dios tomó un pedacito de jade que tenía al lado y lo pulió perfectamente. Cabecita, alitas, colita, y con un soplo de aire, Nació el pequeño y hábil colibrí, tan alegre y radiante, que volaba de un lado a otro con tanta rapidez, que cuentan que al posarse cerca de las rosas, como era tan delicado su movimiento y tan rápido, no movía ningún pétalo. Y así, este pequeño colibrí pasaba cerca del sol y con sus destellos luminosos, todos sus colores de sus alitas se reflejaban en el planeta Tierra. Era tan hermoso que todos los seres humanos y los dioses no podían dejar de contemplarlo. Llegaba, escuchaba la voz de los dioses o de las personas y llevaba esos pensamientos hacia el lugar correspondiente. Sin embargo, hombres muy vanidosos, al ver la belleza multicolor de este animal, lo capturaban y le quitaban las alas para ponerlo en sus vestimentas. Al ver tan acto atroz, los dioses condenaron a todos los hombres que se atrevieran a quitarle las alas. Y así, desde esa época hasta ahora, los colibrís vuelan libremente, escuchando los deseos, pensamientos e historias de las personas, para llevarlos hasta ese lugar en donde corresponda ser escuchado. Si tú llegas algún día a ver en tu ventana, o cerca de tu casa, o en el bosque, algún hermoso colibrí, con mucha fe y esperanza, cuéntale ese pensamiento y deseo que quieres que escuche otra persona a quien quieres muchísimo, o a quien no has visto y confía en que tu mensaje llegará en el momento perfecto, en el momento preciso. Amanecer, 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 amanecer. El solecito travieso, como siempre en la mañana, entro despacio, despacito, cuando el mundo está desvainas, te digo muy buenos días, otro día de esperanza, y ya no sé cosquillitas, principiando por la panza, y ya no sé cosquillitas, principiando por la panza. América, amanecer en América, a tus alas y salvas, cuencas, calles y montañas. América, amanecer en América, con sus fríos, sus fracos, sus palmeras y sus playas. Ay, tienen como que ya se hambre, ¿no? Sí. Aquelito en la cocina, de marquita y en mi carro, panzón gordito y chapado, ¿cómo es? que no está siempre naranjado, con chiquitas de maíz, con guarritos de gallanza, pobrecitas las gallinas, estos serán de la tacha, pobrecitas las gallinas, estos serán de la tacha. América, amanecer en América, campesina y bohemia, tierra o tres, en la mojeda. América, no vayas en América, el sur se despierta, cantan los niños de nuestra patria. Quisiera que sus volcanes, fueran nieve de Guayaba, la luna fuera de queso, que se llaman limonada, en el cierre algodón de azúcar, con chuchitos de esperanza, y sus pinos caramelos, o wow, son techo en casa. Y sus pinos caramelos, o wow, son techo en casa. Oye, ¿qué más? Te digo. Quisiera que cada niño, cada hombre de estas tierras, pudieran todas sus fuerzas, por los bosques y las selvas, salvando toda esperanza, uniendo cada frontera, cantando juntos, hermanos, todos hermanos de cielo y tierra. Cantando juntos, hermanos, todos hermanos de cielo y tierra Cantando juntos, hermanos, todos hermanos de cielo y tierra Cantando juntos, hermanos, todos hermanos de cielo y tierra Cantando juntos, hermanos, todos hermanos de cielo y tierra Cantando juntos, hermanos, todos hermanos de cielo y tierra ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! Y tenemos acá atrás a Amaury Velasco que toca las percusiones Y dos que tres juguetitos por ahí Oigan, la última canción que les vamos a cantar Es una canción que se llama Estrellita en Blue Y es la historia de una estrella que vivía en el universo Se la pasaba cotorreando con todas las estrellas que viven allá Y los astros y los soles y los ovnis y todo lo que haya por allá arriba que no sabemos Ella jugaba Pero un día de tanto jugar y de tan distraída y de que estaba así Voltea a ver si estaba su rastro por ahí y la se... ¿Qué pasó? Perdió su luz ¿Cómo? ¿Qué hace una estrella de luz? Pues no sé, ¿qué hace? Pidió prestado a todo el mundo Le pidió prestado un poquito de su luz y nadie Todos bien ¡Ay! ¡Qué mala onda! De egoístocas No le prestaron Entonces se puso a llorar encima Y la poquita luz que le quedaba a quien sabe dónde se le fue por las lagrimitas que cayeron al planeta Tierra Ajá Así que si ustedes, las niñas y los niños, las papás, digo los papás y las mamás Las abuelitas y los abuelitos y todo el mundo que viva por ahí Ven la noche Que se encienden las casitas Que los coches encienden sus luces O que las calles se iluminan No vayan a pensar que es luz eléctrica Entonces son lágrimas de estrella ¡Oh! Esa es de llena noche mi tristeza Es que ha perdido su huella, su vino estelar Ahá Ahá Caminaba distraída sin mirar atrás Jugaba en el universo con los atros Al pasar, por allá de las amadas, tú y la santa coral, y que se acercan a la tierra y a la humanidad, por aquí, por ahí, por acá. El planeta se engalan de verdad y no vestir. De diamante inafragada, ¿por qué va a salir? Sentiendo al firmamento lágrimas de estrellas, que por andar triste ahí le ha perdido su estrella. Y ahora llora, 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 llora y llora y ahora llora, 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 llora ¡Adiós!